Con esta melodía, vámonos, pero vámonos a bailar Damos y caballeros Con esta canción no queremos que ninguna niña se me quede sin bailar, venga la música Vámonos Y hay nomás que venga en la liquida Y todos, 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 todos a bailar Mira como suena, vámonos Pero queremos ver la pista llena, venga la música Así inicia con el acordeón Venga, hoy estamos en el acordeón, fui a Nueva York Hoy en mi casa, esa noche Venga, venga Baila, goza, goza, baila Baila, baila, goza, goza, baila Llegó a los mis chamacos Las sesiones del éxito Ya llegó Ya llegó Vámonos Policía, 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 nos buscan los reporteros Somos de la orientación chingón En el ambiente solinero Sonda Terco Terco Emilio Bravo Sombra Loco Retagé Soy Stiles Diffin Radbond Trimer Tey Carlitos Lucito Malverde Triste Juanito Marquitos y el Smokey Silver King Bacabuli Easy Judy Yudi Castillo Venga, pala muñeca Venga, penea Y Ibericicinia Luna Guadatupe A San Don Yelzi Lo dicen mi chamaco el Terco 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 Tengo ido No hay nada más que suena ese bajo Ya estamos presentes haciendo historia Reina de reinas Del maldito empeño La banda de antoño Que se escuche perro Ahí va Las estrategias del éxito Vengan para Sonra Cuñeca Penea Quieta y Alinza Lince Slara Loco Valera Príncipe María Marquitos Blake Reina el Verde Juan Esmoqui Juanito Emilio Bravo y Jermen Kip Steve J.G. El Dreamer Por Andrés Conuncios Un minuto cachito No traje dulces porque me los comí Los comido Pero traje mi saludo Para que nos des a conocer Mucho cariño Para Publicidad de esta muñequita de New Jersey Aquí está presente Este es todo Mucho gusto Ándale Esta muñequita Venga ese bajo Venga ese bajo El bajo El bajo El bajo El bajo El México Buena granulando Buena serpiente Orgullo que tiene un minuto La cese del éxito Hasta la victoria de Siembre Para Sondra Luzi Castillo Príncipe Con las muñecas Con las muñecas Con las muñecas Ahí están mis chamacos hoy En Nueva York Crecimos en los bailes, conocimos Una de las sesiones hicimos Mandiente con En Nueva York Así nos pusimos Para Swiss Julián Nastu, Zacatino Sensación Latina Fumelatina DJ Bajo DJ Flaco DJ Top DJ Uriel Santos Todos sus bandanas hoy Los mandientes con En Nueva York Se van Y se vengan para La Catra Padrino El Perro de la Cajas El Diablo 103 Vamos a los surs Hoy en el San Gacho Manda más saludos En el Camacho No es de esa muñequita de la Jersey La que impone el estilo En la vieja escuela Ahí están mis chamacas Policía de la Muñequita Esta noche con nosotros De la Cantana Y ahí Esa es toda Cumalera Gracias Mi chamaca Habilitón Semáx 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 En el Suma Por supuesto Estamos empezando a carnetar entirely Señoras y señores Fue una emoción para hacer eso.